En Tequisquiac, pues cuenta con un majestuoso árbol de Agüegüete, este de más de 500 años. Aquí le tenemos toda su historia. El árbol del Agüegüete es uno de los árboles de dimensiones colosales, con espectaculares troncos, raíces enormes, larga vida y con tradición cultural e histórica. Basta mencionar el árbol del tule en Oaxaca, el de la noche triste en la Ciudad de México, el Agüegüete de Chalma y el de Palo Grande, que se ubica en el municipio mexiquense de Tequisquiac, donde se cree estuvo Porfirio Díaz. Es un árbol del grupo de las coníferas, se encuentra asociado siempre a donde hay agua, siempre donde hay ríos, arroyos, lagos de agua dulce. Entonces, este árbol se estima que tiene una edad aproximada de 500 años. Aquí es donde estuvo Porfirio Díaz y ha tenido muchísima historia aquí en Tequisquiac, es patrimonio de nuestro municipio. Señaló que este tipo de árboles también se puede encontrar en las laderas del Cerro de la Ahumada, en Tequisquiac. Sin embargo, no son tan longevos como el de Palo Grande, al que todavía le restan por lo menos 1.500 años de vida y podría alcanzar hasta 14 metros de diámetro. Todavía puede crecer. Más o menos se estima que el que está en Oaxaca tiene 2.000 años, entonces todavía le restan otros 1.500 años de vida, por lo menos, a este árbol. Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar este majestuoso árbol para que siga siendo testigo de la historia del municipio. Con imágenes de Joel Pérez para AMX Noticias, Yesenia Mendoza.